La reunión con uno mismo es al principio la reunión con la propia sombra. La sombra es un pasaje estrecho, una puerta angosta, cuya dolorosa constricción no perdona a nadie que baje al profundo pozo. Pero uno debe aprender a conocerse a sí mismo para saber quién es. En la medida en que no somos conscientes, estamos limitados, tal vez incluso manejados por nuestros miedos reprimidos, traumas, prejuicios e incluso nuestro potencial no desarrollado. Todos estos acechan en la parte oscura e inconsciente de nuestra psique, influyendo en nuestros pensamientos y acciones. Esta parte oscura e inconsciente de la psique, que Carl Jung llamó famosamente la sombra, es uno de los aspectos más perdurables de su legado filosófico, pero también es increíblemente incomprendido y difícil de hacer tangible. Si te dijera ahora mismo, haz un trabajo con la sombra, necesitas hacer un trabajo con la sombra, ¿qué harías exactamente? Es como un acertijo, como un koan zen, como trabajas en algo o con algo de lo que no eres consciente. Dicho esto, se puede hacer y es vital para comprender la condición humana, saber quién eres, sanar y alcanzar tu potencial no desarrollado, o como Jung prefería decir, alcanzar una especie de plenitud psicológica. Entonces, en esta inmersión maravillosa, vamos a adentrarnos en los territorios oscuros y desconocidos de tu psique para arrojar luz sobre ellos, explorarlos desde múltiples ángulos y descubrir cómo realmente podemos trabajar con ellos. Entonces, ¿qué es exactamente la sombra? En abstracto, es simple. Es la parte oscura de nuestra psique de la que no somos conscientes, el lugar desconocido e inconsciente del cual emanan prejuicios, traumas, heridas no sanadas y también un gran potencial. Como con la mayoría de las reflexiones de Jung, puede ser difícil definir exactamente qué es la sombra, pero este pasaje del gran analista junguiano Robert Johnson toca muchos de los puntos clave y lo resume bastante bien. La sombra es el total de todas las cualidades desagradables que nos gustaría esconder de nosotros mismos y de los demás. Cobardía, pereza, egoísmo, avaricia, etc. representa el lado oscuro del ego, el aspecto de nosotros mismos que no queremos reconocer o confrontar. Pero cuando negamos la existencia de la sombra, tiende a volverse más poderosa y a tomar el control de nuestras vidas. Un punto que no cubre exactamente aquí es algo que ya he mencionado un par de veces, que la sombra no es completamente negativa. Este es un punto muy importante que Jung solía enfatizar. Incluso he hablado con varios psicólogos y terapeutas de orientación junguiana que en realidad no les gusta mucho el término sombra porque es inherentemente oscuro. Pero sobre el punto de que la sombra no es completamente negativa, aquí hay una reflexión del psicólogo James Hillman. Conocer la propia sombra es estar en casa en la oscuridad del yo, donde se almacenan la creatividad y los tesoros ocultos. Entonces, ¿qué queremos decir con esto exactamente? ¿Que no todo en la sombra es negativo? Bueno, hagamos un paralelo mitológico. De la misma manera en que un héroe podría adentrarse en un bosque oscuro y superar los colmillos y garras de varios monstruos, también podría encontrar amigos, tesoros, y en última instancia, a sí mismo. Encontrar su propósito en esta oscuridad. Por supuesto, teóricamente suena maravilloso, suena romántico. ¿Quién no querría hacer esto? Pero en realidad esto es cualquier cosa menos práctico. Requiere desviarse de los caminos bien trillados de la vida. Como Jung lo pone, instintivamente resistimos intentar el camino que lleva a través de la oscuridad y la oscuridad. Queremos oír solo de resultados inequívocos y olvidamos completamente que estos resultados solo pueden lograrse cuando hemos aventurado en la oscuridad y emergido de nuevo. Así que desentrañemos eso. Este camino de oscuridad y sin resultados seguros, esta es la sombra. Este es el territorio psíquico desconocido, que tenemos que encontrar una manera de atravesar si queremos un crecimiento real, una sanación, esa plenitud de la que Jung siempre habla. En esta cita, Jung está tratando de ilustrar que no hay atajos para esto, que no hay reemplazo para sumergirse personalmente, tal vez dolorosamente, en las partes oscuras de tu propia mente. Entonces, la pregunta es por qué hacerlo, por qué someternos a todo esto, qué hay esperando por nosotros al otro lado. Bueno, la respuesta es multifacética. Sí, hay poder aquí. Imagina ser libre de, o más realísticamente menos bajo la influencia de, todas estas fuerzas invisibles en tu mente. Imagina ver a través de tus prejuicios, sanar tus debilidades, encontrar fuerzas ocultas. Imagina cómo esto aumentaría tu confianza, cómo sanar esto puede ser. Quiero decir, de alguna manera esto es ver a través de la matrix, la verdadera matrix, la matrix de las limitaciones de tu mente. Hacer trabajo con la sombra es una parte indispensable para alcanzar este lugar de claridad. Dicho esto, el objetivo general del trabajo con la sombra no es ser convencionalmente exitoso. Este es el tipo de contexto o pretexto en el que he visto que otros youtubers intentan encajar este tema, pero esto no se trata de éxito convencional. De hecho, este trabajo bien podría desviarte del camino trillado, como mencioné antes. Y a corto plazo, eso no va a ser bueno para tu cuenta de Robin Hood, como sé personalmente. He escuchado numerosas historias de personas que conozco, invitados en el podcast, historias sobre dejar trabajos o personas que desviaron mucho sus carreras para hacer un trabajo interno serio porque sentían que cualquier aro por el que estuvieran saltando, cualquier logro profesional, en última instancia era vacío. No satisfacía algo en lo profundo de sus almas. De hecho, acabo de tener dos psiquiatras altamente decorados y realizados en el programa, y creo que puedo repetir esto porque lo dice en el episodio. Robert Waldinger de Harvard en realidad se convirtió en un Roshi Zen ordenado porque todo este conocimiento empírico que estaba acumulando simplemente no estaba saciando esa picazón existencial profunda, no estaba calmando ese desasosiego existencial. Entonces, ¿qué hay para nosotros? Creo que la respuesta que daría, y más importante, que Jung daría, es nuestras almas. Este es el trabajo de descubrimiento del alma de convertirte en quien realmente eres, de entender quién realmente eres y volverte un poco más completo. Realmente me gusta cómo Jung caracteriza ese tipo de maduración en esta línea del libro rojo. Deberíamos crecer como un árbol que igualmente no conoce su ley. Nos atamos con intenciones, sin darnos cuenta de que la intención es la limitación. Así que, como un gran árbol, Jung sospechaba que todos teníamos un potencial complejo, único y masivo. Pero descubrir esa forma requiere seguir nuestra propia ley, como él dice, nuestro propio camino. Cerrando la influencia del mundo exterior, evitando de nuevo el camino trillado, evitando las expectativas de otras personas sobre nosotros. La primera gran parte de lograr este gran potencial único que todos tenemos es exactamente lo que estamos hablando. Es descubrir e integrar la sombra. Y de nuevo, si podemos profundizar en nuestras propias psique, en esos territorios oscuros, tendremos una comprensión más completa de nuestras fortalezas, nuestros prejuicios, nuestras debilidades y nuestras limitaciones. Piensa en todos los patrones inconscientes que estamos llevando a cabo. Probablemente te atrapes a ti mismo haciendo algo por hábito o te atrapes procrastinando cuando no hay razón para hacerlo. Es probable que todos estos patrones de comportamiento recursivos estén emanando de nuestras sombras. También seremos menos susceptibles a proyectar nuestro material sombrío en el mundo y en otras personas. Lo cual, si das un paso atrás y consideras cuánto de eso está sucediendo en el mundo, cuánto de los problemas del mundo se deben directamente a este tipo de proyección de sombras. Cuánto culpar, desencadenarse, estigmatizar a grupos enteros de personas, chivos expiatorios. Todo esto es proyección de sombras y es una de las enfermedades psíquicas más profundas que existen. Y ahora que estamos hablando más en lo macro, Jung también señala que la sombra no es sólo un fenómeno personal, es un fenómeno colectivo. Entonces, hay una sombra colectiva de la humanidad, hay una sombra de las naciones. Vemos la sombra colectiva en las sombras de las naciones, derramándose en el discurso tóxico, en las atrocidades de la guerra. Entonces, este concepto, como con la mayoría de los conceptos de Jung, se aplica tanto a nivel individual como colectivo. Y antes de entrar en el lado práctico de esta inmersión maravillosa, es decir, formas en las que puedes hacer realmente trabajo con la sombra, hacer esto más práctico, creo que es importante contextualizarlo un poco. El trabajo con la sombra es un paso importante en el camino de lo que Carl Jung llamó individuación, este proceso de volverse completo del que he hablado un par de veces. Definitivamente no tenemos ni cerca del tiempo suficiente para adentrarnos completamente en el agujero del conejo de la individuación, pero sólo para enumerar los pasos principales para que entiendas cómo encaja el trabajo con la sombra en esto. No es una ciencia exacta. Y si buscas el camino de la individuación, la gente típicamente lo divide en cuatro o cinco etapas principales. La primera es ese movimiento de una vida basada sólo en el ego y la persona, moviéndose hacia lo que estamos hablando aquí, hacia el trabajo con la sombra, hacia explorar las partes desconocidas de tu mente. La segunda parte importante es encontrarse e integrar el ánima o el ánimos, la parte femenina o masculina de tu psique, y luego simbólicamente un encuentro con el senex o el arquetipo del viejo sabio. Y eventualmente unir todo esto en una totalidad e identificarte más con lo que Jung llamó el yo, con mayúscula, que es más como una mente colectiva. Entonces, de nuevo, este tema de lo micro y lo macro. Como con todo lo de Jung, es altamente simbólico y arquetípico, pero también hay mucha practicidad, mucha sabiduría real aquí. La sombra en sí misma, sin embargo, es un pozo profundo y oscuro con todo tipo de cámaras y giros y vueltas, y podríamos explorarla mucho, mucho más, pero quiero llegar al lado práctico de esto. Quiero darte algunas ideas sobre cómo puedes reconocer tu sombra y realmente empezar a trabajar con ella para que esto pase de ser un concepto casi mitológico e intangible a una realidad, una evolución personal real. Entonces, lo siguiente viene de un cóctel de cosas, cosas que he leído de Jung, cosas que he leído de otros analistas junguianos como Marie-Louise von France, Robert Johnson y James Hillman, podcasts que he hecho personalmente con otros psicólogos y una pequeña llovizna de experiencia personal añadida. ¿Se puede rociar una llovizna? Esa es una pregunta para otra inmersión maravillosa. Entonces, antes de llegar a los detalles, el primer requisito previo es realmente una mentalidad, un compromiso de ser curioso, de ser sincero sobre tu propia mente, de normalizar la investigación de tus propios pensamientos y comportamientos. Así que lo que esto significa prácticamente es que cada vez que sientas la necesidad de reprimir algo, de tener un estallido emocional, de desencadenarte, de repetir un patrón familiar que puede estar dañándote, debes resolver ser consciente en esos momentos, esforzarte por ser consciente cuando estas cosas sucedan e intentar rastrear estos comportamientos hasta su raíz. Este no es de ninguna manera un proceso simple donde lo descubrirás en el primer intento, pero es una disposición que necesitas tener. Una de las principales herramientas que Jung usó en su práctica analítica en general, pero también en el trabajo con la sombra, es la imaginación activa. Esta es una técnica que implica interactuar con el inconsciente, tratando de navegar por el inconsciente mediante el uso de imágenes, símbolos y visualizaciones. Así que un terapeuta capacitado en esto te guiará y te dará indicaciones para que el inconsciente termine expresándose y seas más capaz de captar el inconsciente expresándose de formas que no podrías por tu cuenta. Y por supuesto, un buen terapeuta capacitado en esto también te llevará a lugares que son incómodos, te animará a expresar ese material de sombra en un entorno libre de juicio o censura y este proceso eventualmente genera una visión del contenido de tu material de sombra. Suena abstracto y plantea la pregunta de dónde viene este material inconsciente en el que te enfocas, cuáles son estas imágenes en las que te enfocas. Bueno, eso me lleva a mi segundo punto, mi segundo método, que es el trabajo con sueños, el análisis de sueños. Así que Jung y por supuesto, muchos terapeutas creen que los sueños contienen información importante que proviene del inconsciente, incluida información sobre y desde la sombra. El análisis de sueños Junguiano, similar a la imaginación activa, implica enfocarse en estas imágenes oníricas, explorar símbolos, motivos y temas en un sueño para llegar al fondo de ese material inconsciente o de sombra. Así que digamos que tienes un sueño con figuras extrañas, un fuerte miedo u otras emociones, tal vez una sensación de gran poder que normalmente no tienes. de hecho, en el almuerzo de hoy, un amigo me contó que solía tener un sueño recurrente sobre estar en lo que parecía un lugar encantado que contenía algún tipo de figura oscura en él y eso fue una especie de sincronicidad porque este es en realidad un sueño clásico de sombra, un sueño clásico que puede ser tu sombra tratando de llegar simbólicamente a la parte consciente de tu mente. pero el punto es que en cualquiera de estos ejemplos anteriores hay algo allí hay todo un reservorio de información hay todo un sistema de raíces de información inconsciente dentro y debajo de esa imagen de sueño y una vez más esto se enlaza con el método número 3 que implica capturar esta información y lo haces más regularmente en un diario así que este método se trata de llevar un diario y esto incluye llevar un diario de sueños por supuesto de hecho si estás haciendo cualquier tipo de trabajo con un terapeuta junguiano o un terapeuta capacitado en este método o si simplemente estás tratando de seguir un poco los métodos de Jung en general definitivamente querrás llevar un diario de sueños porque necesitas capturar estas imágenes de sueños necesitas capturar estas transmisiones del inconsciente y cuando hagas esto querrás hacerlo inmediatamente al despertar capturarlo con el mayor detalle posible incluso los detalles pequeños podrían terminar siendo importantes pero como dije esto también incluye llevar un diario en general porque con el tiempo si haces de esto un hábito de simplemente escribir pensamientos escribir sentimientos comenzarás a ver patrones emerger y siempre hay mucha sabiduría en los patrones siempre hay una oportunidad para profundizar en la mente profundizar en el inconsciente a través de los patrones que ves emerger en tus comportamientos y en tus emociones pero de nuevo tienes que ser real contigo mismo tienes que ser sincero contigo mismo tienes que estar dispuesto a entrar en los miedos en la duda en el prejuicio todos estos territorios oscuros de los que hemos hablado y también en territorios positivos si realmente quieres que el diario o este tipo de trabajo autodirigido te lleve a la sombra genuinamente quiero decir si quieres tener una idea de algunas de estas cosas hay muchos escritos personales de Jung quiero decir si quieres sumergirte en el libro rojo está altamente estilizado y altamente romántico pero definitivamente es un vistazo a cómo puedes hacer de manera artística y efectiva este tipo de trabajo profundo y contemplativo con la sombra a través de la escritura a través del diario y también a través del arte y en esa nota la creatividad y la autoexpresión definitivamente pueden ser una herramienta para hacer trabajo inconsciente y trabajo con la sombra también el siguiente supongo podría ser un complemento al diario pero creo que merece tener su propio lugar su propio número junto a él y lo que llamaría a esta técnica es ingeniería inversa de la proyección entonces de nuevo la proyección es esencialmente la manifestación de material de sombra la proyección de material de sombra en otras personas así que este método implicaría escribir o reflexionar sobre momentos en los que otras personas te han provocado te han enfadado y tratar de llegar a la raíz de eso como hablé antes pero hacerlo de una manera más formal explora honestamente qué es lo que te enfadó de esa persona dónde se remonta eso de hecho toma nota de todas las cualidades en los demás que no puedes soportar y realmente trata de pensar en dónde viene eso en ti el siguiente es la meditación y la razón por la que creo que esto es definitivamente efectivo cuando se trata de trabajo con la sombra es porque nos ayuda a cultivar una especie de claridad en nuestras mentes en general nos permite estar más sintonizados con nuestro mundo interior para que podamos obtener una visión un poco más clara de las partes inconscientes de la mente y no creo que sea completamente posible ver claramente el inconsciente pero incluso si podemos ganar un par de puntos porcentuales de resolución sobre de dónde vienen estas cosas o qué son estas piezas de material de sombra emanaciones del inconsciente y cómo se están jugando en nuestra mente consciente eso es increíblemente valioso y a qué me refiero con meditación obviamente la meditación puede tomar muchas formas pero en este ejemplo estoy hablando de algo tan simple bueno o tan difícil como tratar de presenciar honestamente tus propios pensamientos presenciar la actividad de tu propia mente por supuesto puedes enfocarte específicamente en las causas de la ansiedad o la depresión o sentimientos negativos como estancamiento o de nuevo momentos en los que te sentiste extrañamente fuerte extrañamente confiado lo que sea que sea y eventualmente esto llevará a algún proceso inconsciente también en una nota personal realmente creo que el trabajo con plantas medicinales las moléculas visuales pueden ser increíblemente importantes en este departamento también quiero decir hay una razón por la cual la palabra psicodélico se traduce directamente como manifestación de la mente porque eso es lo que hace trae partes de tu mente al frente que a menudo no eres consciente trae al frente cosas que quieres olvidar trae al frente cosas que lamentas cosas que das por sentadas entre muchas muchas otras cosas mira este vídeo si quieres escuchar sobre una de mis experiencias más impactantes en cuanto a eso por supuesto esta no es una lista exhaustiva de hecho no creo que esto sea una ciencia exacta y el mismo Jung realmente hizo eco de ese sentimiento no hay una técnica efectiva para asimilar la sombra es más como diplomacia o estadismo además esto no es algo que se termine nunca nunca has integrado completamente la sombra o el inconsciente o mucho menos completado el proceso de individuación pero se puede hacer un progreso real absolutamente de nuevo todo esto puede ser confuso y doloroso a corto plazo pero vale la pena esto dará lugar a un crecimiento real una sanación real un poder real y creo que una vida más significativa más completa más misteriosa y más maravillosa por supuesto hay pocos temas tan vastos y fascinantes como la filosofía de Carl Jung hay tantos lugares a los que podríamos ir desde aquí podríamos ir a la sincronicidad que ya he hecho de hecho pondré el vídeo aquí podríamos ir a los arquetipos podríamos profundizar en el proceso de individuación podríamos adentrarnos en la obsesión de Jung con la alquimia y cómo eso se superpone bellamente con el desarrollo psicológico humano y el autodescubrimiento en general pero tendremos que guardar esos para otra inmersión maravillosa mis amigos espero que hayan disfrutado de esta exploración mis amigos hagan que el algoritmo se ría conmigo con un like una suscripción un comentario un compartir todo es profundamente apreciado también pueden unirse a la conversación obtener recompensas y apoyar estas transmisiones a través de nuestro Patreon Thier Eye Drops también es un podcast con más de 300 episodios muchos de ellos son solo de audio solo pueden obtenerlos en plataformas de podcast pero hay muchos aquí en Youtube también nunca realmente dije una despedida adecuada y eso no puede quedar así mucho amor para ti y adiós y eso no puede quedar así y eso no puede quedar así